El expresidente de Brasil, Michel Temer, ha reconocido este viernes que no cree que se repitan protestas como las ocurridas el pasado 8 de enero por bolsonaristas radicales en Brasilia. Asimismo, prevé, en palabras textuales, que la tranquilidad absoluta volverá al país en los próximos días. Temer ha participado como orador en el foro Light Brasil Conference, organizado este viernes y sábado en el Four Seasons de Lisboa. Cuestionado por EFE, ha recordado que el país sudamericano ya pasó por muchas crisis. Temer, sin embargo, no quiso pronunciarse sobre el papel del expresidente Jair Bolsonaro en los ataques a las sedes de los tres poderes brasileños hace pocas semanas. Sin embargo, sí alegó que será la justicia brasileña quien decida su grado de responsabilidad. El expresidente entre 2016 y 2018 aprovechó su discurso para elogiar el régimen semipresidencialista que tiene Portugal y abogó por un sistema similar en Brasil. El expresidente de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Ángeles